Buenas tardes, mi nombre es Pau Arenós y voy a presentar al siguiente invitado, a Eneco Hacha. Yo conocí a Eneco antes que su cocina, o sea, conocí a la persona antes que al cocinero. Y eso fue muy importante porque a mí era un personaje que me intimidaba, lo había visto en congresos, con los aretes, ese perfil tan seco y pensaba, este es un tío peligroso y resulta que es un trozo de pan, una bellísima persona. Tuvimos una cena en Santiago de Compostela discutiendo, hablando de kilómetro cero, ecología, proximidad y tuve muchas ganas de conocer y de saber qué cocinaba. Porque además es constructor también de platos emblemáticos como la huerta o con musgo en la pared. La huerta era una construcción de un plato realista que comías sobre tierra comestible distintos vegetales. Plato hermoso y plato sobre todo bueno. Profundidad, estética sí, intención sí, pero sobre todo sabor. Eneco es un personaje que trabaja ultrasonidos, qué tecnificado, qué lejano, pero te recibe en su casa con un caldo hecho con cebolla, lo básico. El hombre primitivo y el hombre ultra tecnificado. Recorre todo ese arco, todo ese arco de la cocina. Él en ese sentido sabe y conoce todos los matices de esa nueva cocina. Desde la tecnología extrema hasta el momento básico de recoger un vegetal, del acto de arrodillarse y comunicarse con la tierra. Hay un discurso ecológico en todo el mundo, pero los cocineros simplemente se quedan en lo que les llevan, en lo que les llega. Y Eneco decidió construir un restaurante sostenible 100%. Y ese es un camino de futuro. No solo la ecología como Ecochic, como Pose, sino pensar en la cocina integral, el restaurante integral. Un restaurante sostenible, un restaurante que recicla. En torno a él, el huerto. Proximidad. No, no kilómetro cero, tres metros. Yo he disfrutado muchísimo con su cocina, pero disfruto más con él. Es un buen amigo. Siempre que lo veo, me hace feliz. Es un tío que genera un buen rollo increíble. En el escenario, Enecoacha. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué responsabilidad. Estamos aquí, Pilar, que es de México. A Papili lleva tiempo con nosotros y está siendo mi anfitriona, además de Pilar, importante en nuestra casa. También aquí en México, hace que nos sintamos como en casa nosotros. Decía que es responsabilidad porque yo visité México hace dos años por primera vez, en Guanajuato, y algo me conmovió para siempre, que fue el llegar a un congreso donde había muchas chaquetillas o filipinas, como le decís aquí, dispuestas a oír, a aprender y demás. Y eso me crea a mí una responsabilidad terrible porque estáis aquí, porque habéis hecho un esfuerzo por venir a ver gente como somos Pilar y yo. Y espero que os guste, que paséis un rato agradable y que os sirva para algo. ¡Empezamos! Cuando nos invitan a Mesa América, decimos, vale, ¿qué podemos llevar? ¿Podemos contar nuestro proyecto? ¿Podemos contar el Azurmendi? ¿Podemos contar lo que hacemos? ¿O qué podemos hacer? Y empezamos a darle vueltas y recaemos en que hay una pregunta en el restaurante que se repite una y otra vez, que nos lo preguntan muchísimas veces. Cuando pasas por las mesas de los clientes, los clientes te dicen, oye, ¿y cómo hacéis? ¿Qué pensáis? ¿Cómo diseñáis? ¿De dónde viene todo esto? Y tantas veces que nos lo preguntan, yo al principio decía, pues será intuición, será cosas que hemos visto, será, no sé. La verdad es que te preguntan, oye, ¿y cómo es tu cocina? Pues no sé, es todo lo que soy. ¿Y cómo creas? Pues no sé, será intuición. Y pensando nos dimos cuenta de que no, de que hay una metodología detrás y es lo que os queremos expresar hoy, de una manera muy sencilla y práctica y que esperamos que os sirva. Bueno, cuando hablamos de Azurmendi, hablamos siempre de un contexto, de un entorno, de unos productos, de unos productores, de una manera de hacer, de una herencia culinaria. Y hay una parte muy importante con la que no podríamos empezar a crear nunca, que es los productos. ¿Podemos girar hacia adelante, por favor? Aquí están. Vale, esto es lo que estamos haciendo nosotros en primavera ahora. Todos los recolectamos un poquito en una página. Digamos que en mi cabeza hay distintas columnas. La primera columna con la que tenemos que empezar a pensar cómo es el proceso creativo es esta. En esta parte de mi cabeza está esto. Las verduras, las flores, los pescados, mariscos, algas, carnes, lácteos, frutas, todo aquello que nos da cada temporada. Esto es fundamental para empezar. De aquí partimos siempre. El viaje siempre comienza desde aquí. Más cosas. La segunda columna que tenemos en la cabeza. El recetario conocido o el referente. Es decir, el recetario con cada uno de los productos que nosotros tenemos en cada temporada, vamos viendo qué conocemos de cada uno de esos productos. Es decir, con las alcachofas. ¿Qué conocemos de nuestro territorio de las alcachofas? Pues las alcachofas en salsa verde, con almendras, con jamón, las alcachofas fritas, las rellenas. Del recetario universal, ¿qué conocemos? Pues bueno, la flor de alcachofa, el pilpil de alcachofa, la espuma, en texturas, con dasi y tal. Con cada uno de los productos vamos viendo qué es lo que conocemos de cada uno de ellos. Eso es mucha información. Es decir, siempre miramos qué es lo que hemos probado, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué esperamos de ese producto, qué hemos conocido de ese producto. La siguiente columna, importante para nosotros. Entiendo que es importante sobre todo para el cocinero, no tanto para el cliente, pero para nosotros es una herramienta indispensable. Estamos hablando de las herramientas y de las técnicas. Es decir, desde lo más ancestral hasta lo más vanguardista. Pero todas son herramientas que nosotros podemos utilizar. Seguimos en la siguiente. Las ideas, las sugerencias, las experiencias, veis el dibujo con las personas. Todas las ideas que vamos aportando. Ya tenemos ya todas las columnas. Vemos la caja comestible, la transformación en directo, retomar forma inicial tras elaborar movimiento en directo. Tantas y tantas cosas. Bueno, pues con todo esto vamos a empezar ahora a hacer un proceso creativo. Vale, volvemos a los productos, a las herramientas, a la referencia y a las ideas. Vale, vamos a pasar a la práctica todo esto que os he contado ahora. Queríamos que todos lo pudiéramos comprender bien. Entonces nos decantamos por un producto que es universal, que es un huevo. Entonces, como hemos dicho que en la primera columna por la que empezamos son los productos, subrayemos un huevo. Ahí está. Vale. Hemos visto que hemos elegido ya los trufados. Dentro del recetario conocido de los referentes, nos hemos ido a los huevos trufados. Nos hemos ido a un recetario universal y hemos cogido los trufados. Nos hemos ido a las herramientas o a las técnicas. Hemos cogido la inyección. Las ideas y las sugerencias. La cocción a la inversa. Y el suflado en directo. Y ahora os lo cuento. Vale. Decimos, oye, vamos a trabajar con el huevo. Vamos a trabajar con un huevo trufado, que todo el mundo conoce. Vamos a trabajar con las distintas técnicas. Y hagamos un suflado en directo. ¿Por qué un suflado en directo? Os lo cuento. Nosotros hemos defendido, además, os acabo de decir, que la primera piedra angular del proceso creativo es escoger el producto. Vamos a escoger un huevo que sea buenísimo, que sea súper fresco. Si yo voy a trufar un huevo, voy a perder esa frescura de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque la vamos a dejar en la cámara, con las trufas encima. Y vamos a dejar que pasen distintos días, diferentes días, uno y otro y otro, para que ese huevo adquiera mucho sabor a trufa. Pero, ¿qué nos va a pasar en ese proceso? Que toda la frescura del huevo ha desaparecido. Entonces, pensamos, con este material, podríamos trabajarlo de una manera distinta. Entonces, iremos al primer proceso creativo, que es súper sencillo. Tenemos un huevo, Pilar ha retirado la clara, ha puesto la yema, un huevo fresco. Lo vamos a pinchar solamente en la parte de arriba. Por otro lado, esto es un caldo trufado, un caldo súper caliente. Vamos a vaciarlo. Y con el caldo caliente, vamos a cocinar la yema y vamos a hacer un huevo trufado en directo con un huevo fresco. De manera que así no perderemos la frescura y tendremos la receta con el sabor tradicional potenciado para que se lo puedan comer. Bueno, esto es... Esto es un ejemplo sencillo, es un aperitivo con el que recibimos en casa y que creo que puede explicar muy bien cómo funcionamos. Vamos a un segundo ejemplo, el último ejemplo, y no vamos a escoger otro producto. Vamos a hacerlo otra vez con el huevo para que quede muy claro cómo es el proceso. Entonces, escogemos otra vez el huevo. Nos vamos a otra receta súper tradicional, el flan universal también. Nos vamos a las herramientas o técnicas, un flan normal, una cocción vapor, una cocción, un caramelizado, un triturado y retomar forma inicial tras elaborar. Vale. Aquí decíamos, bueno, vamos a hacer un proceso otra vez con el huevo, con algo que todo el mundo conozca, pero vamos a retomar la forma inicial del huevo. Vamos a trabajarlo otra vez. Bueno, os diré la verdad, cuando comenzamos con este proceso nos bloqueamos en un momento dado. Pensamos, hay gente de distintas partes en el restaurante, entonces pensamos que tendríamos que acabar con algo que fuera universal, que todo el mundo pudiera reconocerlo y nos decantamos por el flan. Dijimos, podemos empezar con un huevo que es aquel y podemos terminar con otro huevo que puede ser el flan, un postre de huevo. Y decimos, bueno, ¿cómo conocemos el flan? Entonces, en el restaurante hay gente que proviene de Asia, hay gente que proviene de México, hay gente anglosana, hay gente de todas partes. Entonces, cada uno de los que conocían la receta del flan hace una receta distinta del flan. La probamos, decidimos cuál es la idónea, y decimos, bueno, nos bloqueamos y ahora, ¿qué hacemos con esto? Está muy bueno, pero no deja de ser un flan, ¿no? Al final, vamos a darle un valor añadido. Bueno, entonces pensamos, vamos a tritularlo, vamos a jugar con él y vamos a volver cuando nos bloqueamos en casa, siempre hacemos lo mismo. Volvemos al inicio. Oye, cuál era la idea inicial. Vamos otra vez a la primera columna. ¿Cuál era la idea? Era el huevo, ¿no? Hagamos un huevo. Entonces, nos decantamos por hacer un molde con la forma de un huevo. Vamos a abrirlo, ¿no? Eso. Nada, hemos metido una silicona alimentaria, hemos metido un huevo, lo hemos dejado secar, lo hemos retirado y tenemos la forma de un huevo. Hemos hecho un flan, lo hemos triturado, no sé si lo podéis ver. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Siguiente paso, rellenar los moldes, congelarlos, una vez congelado, lo volvemos a poner y rellenamos otra vez. Lo envolvemos, haciendo unos pequeños agujeros en molde arriba y rellenaremos con el flan la segunda parte del molde de huevo. Una vez relleno, lo volvemos a congelar y el resultado es el siguiente. ¿Vale? Tenemos un huevo, ¿vale? Tenemos un flan que ha vuelto a su idea inicial. ¿Qué pasa? No tenemos... ¿Qué nos pasa? Que queremos ir más allá, queremos que el flan vuelva al origen, origen, origen total. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una cáscara. Tiene pilia aquí, manteca. Una temperatura no muy alta. Lo va bañando suave, suave. Se hará un soplado para que se enfríe bien. Y una vez esté frío, tendremos el flan con cáscara también. ¿Cuál es el proceso ahora? El proceso normal es meterlo en la cámara, dejarlo descongelar para que dentro ocurra lo que vamos a ver ahora. Tenemos uno descongelado. Lo vamos a colocar. ¿Vamos a colocar? Una cuchara, ¿puede ser, por favor? Gracias. Este huevo ya está puesto de antes. Se coloca y al cliente se le dice que es un flan al huevo. Se rompe y se encuentra el flan. ¿Veis? ¿Veis que al final no nos inspiramos en la cama mientras dormimos, por lo menos en nuestra casa? La inspiración no nos llega mientras soñamos ni cosas de estas. Todo tiene un proceso. Muchas veces la intuición es verdad que es muy importante. Pero la intuición, en realidad, la intuición o la inspiración yo creo que son las vivencias que uno ha vivido, la experiencia que tiene, el trabajo en equipo, las ideas que entre todos tenemos y luego las técnicas como herramienta que nos ayuden a procesar hasta ahí. Hay una cosa muy interesante en todo esto. Claro, como yo no había reparado nunca hasta que los clientes nos preguntaban tanto sobre esto, me decía oye, y ahora me parece interesante el tener esto y hemos empezado a jugar en equipo en el restaurante a trabajar con este sistema. Y además, vamos a profundizar más. Hay una cosa muy bonita que terminaremos este agosto que es, tengo una prima que es directora de cine y ella me propuso que podríamos grabar, podríamos hacer un pequeño cortometraje sobre el proceso creativo de esto mismo que os acabo de explicar. Y en ese proceso pasó algo que para mí fue maravilloso que es que yo tenía las ideas muy desordenadas y ella iba trayendo sus papeles con sus técnicas distintas de directora de cine y increíble. Ella iba ordenando mis propias ideas, ella que no es cocinera iba ordenándome las ideas y digo, ahí va. Me he dado cuenta de que tu proceso creativo de cineasta es muy importante para que yo pueda aprender también del tuyo. Es decir, ¿por qué el cortometraje que hagamos no muestra mi proceso creativo visto desde tu proceso creativo y cuál es tu proceso creativo para enseñar todo? Es decir, en el documental se verá cómo ella tiene un proceso creativo para enseñar nuestro proceso creativo. Y yo creo que es una cosa increíblemente bonita porque vamos a enseñar que todos los procesos creativos pueden ayudar en una disciplina u otra disciplina. La presentaremos en agosto en Cinemaldia en San Sebastián y os animo a que cuando tengáis posibilidad también lo podáis ver. Espero que hayáis entendido bien todo esto. Quiero aprovechar para daros las gracias no es por decirlo pero recibimos muchísima gente de México muchos mexicanos que estáis hoy aquí que habéis venido a vernos habéis estado en nuestra casa habéis trabajado con nosotros es un verdadero honor me siento en deuda con vosotros deciros que os espero a todos en el Azurmendi que espero que disfrutéis de nuestra experiencia que también vamos a hacer un precioso libro este año donde explicaremos este y otras cosas y que sobre todo os veo allí que es vuestra casa. gracias por vuestro cariño vuestro afecto y es un placer gracias gracias. Gracias.